Hola que tal mis amigos de Alfa, el día de hoy les traigo 5 datos que de seguro no sabían acerca de los motores serie 60 Dato número 1, el motor serie 60 de la compañía Detroit Diesel fue un motor pionero en la industria automotriz diesel ya que fue el primer motor de camión que usó un sistema de inyección completamente controlado por un módulo electrónico ellos bautizaron a este sistema como DIDIC que son las siglas para Detroit Diesel Electronic Control o como se diría en español control electrónico Detroit Diesel desde que se introdujeron estos motores en el año 1987 con su primera generación llamada DIDIC 1 debido al sistema que manejaban el cual fue posteriormente reemplazado a los pocos años por el sistema DIDIC 2 es por eso que muchos de nosotros conocemos como la primera generación el DIDIC 2 pero hubo un DIDIC 1 solamente que fue reemplazado rápidamente por este DIDIC 2 entonces como dato número 1, ese es el primer dato que seguramente no sabías estos motores fueron los primeros en toda la industria de los camiones que fueron controlados completamente electrónicos ya después de eso varias marcas se unieron a esta revolución como fueron Cummins, Caterpillar, International pero el primer motor que fue controlado completamente por un módulo SM son estas chuladas es por eso que lo hace tan especial dato número 2, otra de las cosas en que estos motores fueron pioneros en la industria fue la implementación del árbol de levas a la cabeza como podemos ver aquí ya esta tecnología fue implementada también por los motores Detroit Diesel la cual fue posteriormente copiada por Caterpillar y sucesivamente por Cummins el cual también usó la tecnología DOC que quiere decir Double Overhead Camshaft o como diríamos en español doble árbol de levas a la cabeza en su motor ISX pero como pasó igual con el sistema eléctrico el primero que lo implementó fue la marca Detroit Diesel con el serie 60 y ya posteriormente al ver el éxito obtenido las demás marcas lo adoptaron dato número 3 estos motores existieron en diferentes desplazamientos los cuales fueron 11.1 con caballajes medios de 350 caballos 12.7 con un caballaje promedio de 470 caballos de potencia a 500 y 14 litros a partir de su versión DD4 en caballajes superiores a 525 adicional a esto existió una versión de 4 cilindros llamada serie 50 la cual compartía componentes como el tamaño de las camisas, el pistón, bielas inclusive compartían inyectores, también bancos de freno y dato extra que muchos no saben y que hemos descubierto por medio de la experiencia hubo un híbrido entre Detroit y Mercedes mucho antes de que se unieran en una sola compañía el cual llevó el nombre de serie 55 compartía algunos componentes de Detroit como es la computadora la concha, el cárter y algunos componentes de Mercedes como es el tipo de monoblock, inyección y también las cabezas individuales así que ahí se los dejo de tarea que lo investiguen dato número 4, su durabilidad debido a lo bien diseñado de este motor y a lo bien fabricado de sus componentes estos motores inicialmente cuando salieron a la venta la misma compañía Detroit Diesel recomendaba hacerles el overhaul o lo que nosotros conocemos como un ajuste después de las 500 mil millas después de que pasó un periodo de que salieron las primeras versiones de estos motores a la venta y después de ver cómo funcionaban realmente en el campo la misma Detroit aumentó este periodo de 500 mil millas a más de 750 mil millas estamos hablando de un motor que duraba más de 1 millón 200 mil kilómetros sin hacerle un overhaul claro está que esto se lograba con un buen mantenimiento pero imagínense, si un motor de estos de uso nos llegan con 500 mil millas estamos hablando de que todavía tienen un cuarto de vida original y pues hemos visto casos de motores de estos que llegan y duran bastantes años entonces ese sería nuestro cuarto dato curioso este motor es bastante bueno debido a su confiabilidad y sobre todo su durabilidad dato número 5 está considerado por muchos como el mejor motor de toda la historia jamás producido y no es para exagerar debido a todo lo que hemos dicho hay muchos más datos que hablar acerca de estos motores como su rendimiento ya hablamos de su confiabilidad, de su durabilidad de todas las mejoras que trajo a la industria y es por eso que muchos expertos en el tema catalogan a estos motores como el mejor motor jamás diseñado claro que siempre habrá dudas para todos aquellos fanáticos de Caterpillar, de Cummins, de International pero si pudiéramos ser objetivos si estamos delante de uno de los tres mejores motores que se han producido en toda la historia y pues les vamos a dejar aquí con el pato Lucas para que les deje un dato extra pues que tal mis amigos de Alfa ya lo dijo todo Mr. Alfa sobre este motor y como pueden ver un dato extra que les vamos a dar este DD4 es uno de los motores más buscados en toda la industria y por todos nuestros clientes hay muchos en otros lugares pero los mejores solamente aquí en Alfa vengan a visitarnos, aquí tenemos en existencia motores DD4 refacciones de serie 60, N14, ISX, del que ustedes gusten aquí los tenemos solo en Alfa cuídense mucho, les mandamos un abrazo Dios los bendiga y aquí los esperamos las puertas de Alfa siempre están abiertas para todos nuestros clientes pues ya como vieron todo este contenido suscríbanse a nuestras redes sociales vamos a dar más contenido, más explicaciones más detalles de todos los motores que les interesan saber nos esperamos aquí suscríbanse a nuestras redes sociales en Youtube, Instagram, Facebook, TikTok ahí estamos para hacer algo chusco con ustedes un abrazo, Dios los bendiga cuídense mucho y nosotros somos Alfa